La investigadora social Daira Valle explicó que en Nicaragua hay serios problemas de acceso y disponibilidad de la información, incluyendo las cifras macro y microeconómicas importantes para organismos internacionales y centro de investigaciones independientes. La información del Banco Central ha sido retirada, se ha dejado de publicar con la periodicidad que se debe de la CiboIF, también de la Superintendencia de Banco, y lo que están haciendo es un mecanismo de presión los organismos internacionales para obtener información. Primero porque no pueden hacer evaluaciones independientes sin esta información, y lo otro es porque organizaciones nacionales también les están pidiendo su intervención para obtener esta información que es sumamente clave. Entonces, en este sentido, los organismos también tienen la relación directa con el gobierno y emiten sus informes con carácter de independencia. Y esos informes son los que nosotros debemos de darle seguimiento porque muestran y hacen recomendaciones sobre cómo está la gestión de los recursos públicos en particular. En Nicaragua existe una ley de acceso a la información pública que obliga a las instituciones a publicar sus datos, pero esto no se cumple de ninguna forma. Actualmente lo que tenemos es todo un ámbito de secretismo y de falta de información. No es que el gobierno no esté realizando estadísticas ni esté obteniendo información, sino que está centralizando la información y esta lamentablemente no le está llegando ni a la ciudadanía ni a las organizaciones. Y también tenemos claro que hay organizaciones internacionales que tampoco tienen la información. Y eso les está impidiendo también tomar decisiones sobre seguir las relaciones con el gobierno de Nicaragua. Lo hace difícil, especialmente aquellos que dan préstamos, donaciones. Es muy difícil tomar decisiones de seguir otorgando recursos cuando no se tienen. Y lo otro es que el contexto, el gobierno de Nicaragua ha sido altamente cuestionado sobre la utilización de estos recursos. Entonces, si no hay confiabilidad y no hay información, eso pone en una situación al estado de Nicaragua muy grave. Y eso tiene una repercusión directa sobre la ciudadanía. Tenemos menos recursos para poder desarrollar especialmente programas sociales o los programas de inversión pública, que como sabemos, en el presupuesto del 2020 viene una baja de los programas de inversión. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.